Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimo a un nuevo vídeo y bueno, estamos en el capítulo número 21 Para vosotros ha pasado un día, pero para los que están en directo ha pasado un ratito Y nada, voy a estar haciendo series, bueno series, capítulos, hasta que me toque una especial Entonces vamos por este, por el capítulo número 21 y nos vamos con las primeras 5 A ver que vaina nos toca, vamos a darle sin más preámbulos ¡No! Menudo retrasado tío, no le he dado 5, mira, voy tan rápido y voy tan estresado que me sale esto Vale, esta como si no contara, eh, esta como si no contara Vamos a darle de nuevo al de 5 Guau tío, espero que me salga una especial ¡Hostia! Había mucha posibilidad que me saliera No, 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 no He estado muy cerca, eh, he estado muy cerca de que me tocara Vale, nos vamos a poner el más guapo, yo creo que es el legendario No, mira, fíjate, vamos a cambiar, porque es que el de la momia me lo pongo mucho Me voy a poner el búfalo aquel tío, el de los dientes, loco, el jabalí Venga Hostia, ya hay alguien bajo comiéndolo todo tío Pues ven aquí y cómete esto Perdón, gente Se me ha ido, eh, se me ha ido un poquito Ojo, ojo el Samu Ojo el Samu, que está haciendo una zona de confianza, eh Ojo el Samu, eh Que ha hecho su zona de confianza Y cuando ha entrado alguien le metió un puñetazo que no quería otro Bueno, pues vamos a ir a por la segunda tirada Vamos a darle, gente Cinco tiraditas Venga, confiamos Nah Nah Ah Porque me salen todas las mismas, tío Joder, macho Vamos a jugar con la momia, gente Voy a intentar el truco ese que me dijeron en el chat, ¿vale? Cuando vengan pinchos de esos Tengo que saltar contra ellos Y cuando me lancen para arriba Tengo que hacer doble salto Voy a intentarlo Porque es que Es muy difícil pasar de ellos, tío Y si eso sale bien Sería la hostia Tengo que hacer así Pam Chocarme contra él Y cuando me lance para arriba Hacer doble salto Creo que es así Espero que no me estén engañando Yo por si acaso Me voy a poner así como delante Para probarlo Aquí Vale, 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 vale Me gusta Me gusta la técnica Te chocas contra él, tío Y a tomar por culo Porque si tienes que pasar Me gusta Pero no me ha hecho doble salto, cabrón Pero no me ha hecho doble salto Esta vez porque me he ido para el centro Esta vez porque me he ido para el centro Pero no me ha hecho doble salto ¿Sabes lo que te quiero decir? Mi base Pero bueno De momento ha salido bien Uy, aquí hay gente muy buena, tío En esta partida, hermano Vale Vale, vale Te chocas contra él Y a tomar por culo Me parece bien Me parece bien Hostia, pues no me parece tan bien No me parece tan bien Uff Uff Esa no ha salido, eh Esa no ha salido, bro Pero bueno La hemos ganado Vamos a por las siguientes cinco skins Gente Y vamos a ver, tío Crucemos los dedos, eh Crucemos los dedos Vale Reisito Este raro Uff Se ha quedado a nada, eh Bueno, ¿qué nos ponemos, gente? Aquí necesito ayuda Aquí los del chat necesito que me digáis Qué es lo que queréis que me ponga, tío Para jugar Porque es que no me decido por ninguna Me están diciendo por ahí por el chat El león El león rey Guau, mucho debate Vamos a ponernos a Skarl Vamos a ponernos al león No me convence mucho Porque no te deja hacer doble salto Luego Después de chocarte contra eso No te deja O Es que no sé Pero ¿Qué haces? Levantate, Mungir Voy a intentar una cosa, tío Voy a intentar una cosa Abrazar uno y quemarlo contra el rayo, bro Voy a poder Sin quemarme yo Ah Uy, 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 uy Vale, vale, vale Bueno el salto Bueno el salto Bueno el salto Bueno el salto Si le pillas justo en el centro Si le pillas justo en el centro es bueno, eh Si le pillas en el centro es bueno, gente Pero tiene que ser justo en el centro, eh Madre mía Bueno aquí Aquí no voy a hacer justo en el centro ¿Para qué? Vale Y se muere Vamos a por la última tanda de 5 skins, gente A ver qué vaina nos sale Ojo el blanquito Oh no, el diablo azul Nos vamos a poner Iba a ponerme el blanquito Porque era diferente Pero me voy a poner el diablo azul, gente Voy a meter unos puñetazos Que no van a ser ni normales, gente Mira, uno Solo te he avisado Solo te he avisado, bro Uy, hay uno que tiene puño El ninja tiene puño Hay que tener cuidado con el ninja Hostia, pero si tienen puño Todo loco Madre mía Mira qué partida más tensa Qué partida más tensa Vamos a vivir Oh no Le he dado al que tenía puño Y ha saltado el maldito rayo No me la esperaba esa Esa no me la esperaba Nah, buena gente Bueno Hemos acabado el capítulo Número 21 Gente, muchísimas gracias A todos por verme Y nada Al próximo día O de aquí dos días Veréis el capítulo Número 22 Ahora mismo estamos en directo Y lo voy a hacer ahora Pero obviamente Los que estáis en YouTube Lo veréis más tarde Por eso No me digáis Samu Siempre llevas en todos los vídeos La misma ropa Es que los capítulos Los estoy grabando Todos en el mismo directo Gente, muchísimas gracias a todos Y nos vemos Hasta luego Chau Chau